Bueno, antes de empezar, os recuerdo que mañana estaré en la Plaza del Rastro de Madrid dando una vueltecita, 11 y media, 12 más o menos, así que ya sabéis que si os queréis pasar os lo llevo diciendo toda la semana, os podéis pasar. Y hoy que toca, como cada sábado, toca colocando cartas en el álbum, ¿vale? Así que venga, vamos a ello. Muy buenas, seguidores del Cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy tenemos colocando cartas en el álbum Adrenaline XL 2, ¿vale? Hoy tenemos el segundo capítulo, he leído vuestros comentarios, sé que queréis que coloquemos muchas más cartas de las que nos salen durante la semana, lo que pasa que el problema es que no me da tiempo a ordenar todas y demás. Para la semana que viene seguramente os traiga más, pero hoy vamos a colocar más de 60 cartas, entre ellas esta pedazo de cart invencible, ¿vale? Así que ya sabéis, si os gusta este tema, el tema de colocando cartas, dejar un like, suscribiros, que ayuda un montón, de verdad, ayuda muchísimo a seguir creciendo, y ya, no me entretengo y vamos a comenzar con la colocadinha. Así que nada, venga, vamos a ello. Bueno, me he puesto las gafas FC, porque si no, no veo nada, FC también. Así que, lo dicho, vamos a empezar. Empezamos por, pues por el principio, por el Alavés, con sus cartas básicas, ya sabéis, y nada, vamos a ver cómo queda hoy el álbum. Hay algunas que seguramente ya tendré, yo simplemente según salen las ordeno, y luego ya, pues, cuando las meto en el álbum, las separo. Ya sabéis que hago dos colecciones, y que cuando acabemos con este álbum, pues seguramente hagamos otro colocando cartas, pero en el otro álbum, ¿vale? Así que, esto no para. El 18 lo tenemos, ¿vale? De estas, de las cartas de dúo imparable, ¿vale? Salen un montonazo en los sobres, no sé. Este año parece que el ratio es mayor, y que, bueno, pues salen ahí por un tubo. 21, 22 y 23. Y el 29, pues ya a la segunda página, ahora vemos cómo queda, este es Adurif, ¿vale? Y vemos que nos queda tal que así. Bueno, vamos rellenando, que es lo importante. Seguimos para adelante, tenemos el 41, que es Lucas. El 44 y el 45. Fijaos del Atleti, que rellenamos casi la página entera, ¿vale? Nos falta un central más, que no sé quién será. Será Xavi, me imagino, no lo sé. Y ya no Black, ¿vale? Y vamos con la segunda página. El 52. ¿Vale? Solo tenemos el 52, que es Correa, ¿vale? Bueno, en la segunda página nos faltan aún más. Vamos, seguimos con el FC Barcelona. Ahí está el 60. 64. 65. Que es Ousmane Dembélé, 66. Y 69, que es Arturito Vidal, ¿vale? Y fijaos, del Barça nos quedan estos dos en la primera página. Y está L aquí. Muchos me preguntasteis que por qué no había colocado a Messi, si Messi ya había salido. Pues eso, por lo que os he comentado antes, que no podemos, vamos, no me da tiempo a ordenar todos los cromos durante la semana. Como veis, grabamos muchísimos vídeos a la semana, son cuatro. Y no me da, no me da tiempo, ¿vale? Pero lo iréis viendo. Tranquilos, que todo lo que me ha salido en los sobres lo vais a ver colocado en el álbum. Yo no los coloco fuera de cámara ni nada, ¿vale? 95, 96, este lo tenemos que es el 97, 98, 99 y 100, ¿vale? Primera centena del álbum, ahí está. Y el 107, que va aquí, ¿vale? Y así nos queda el Celta. Tenemos dos por aquí y cuatro por aquí. Pasamos al Eibar, que de esta página no tenemos ninguno. Aquí tenemos el 119, que ya lo tenemos. 20, 21 y 22. A ver cuándo empiezan a colocarse ya por delante. Suele estar por estas páginas. Y el 24. Fijaos, así queda de momento el Eibar. Seguimos para adelante, el 139. 139, que ya lo tenemos, es Rosales. 141, ahí está. Ya se colocan por delante, mucho mejor. Que bueno, como veis, del español, pues mucha pena, ¿no? Tenemos solo cuatro de momento colocadas. 155, que va aquí. Ahí está. Y el 162. Perfecto. Getafe, accomplished. 163. Ahí está. 164, ¿vale? Tres seguidas. 167. Pues entonces será 65. 66 y 67. Luego ya pasamos al 174. Perfecto. El 75, que es Adai. Y el 78. ¿Vale? Pues bueno, hemos colocado unas cuantas del Girona. Vamos con el Huesca. Tenemos el 183, que ya lo tenemos por aquí. El 184. Rubén Semedo, ex del Villarreal. Ahí está. Y nada más. Fijaos que del Huesca tenemos estos tres. Y de esta página aún no tenemos ninguno colocado. ¿Vale? Seguramente que sí que tengamos de todo lo que nos ha ido saliendo en los vídeos. 201, si no me equivoco. Sí. Y 210. ¿Vale? Perfecto. 212. De lujo. Y del Lega, nada más. Vamos ahora con el 226, que no es de esta página. Empieza en esta. Roger. 230. ¿Vale? Aquí está. Perfecto. Perchich. 232. Lo tenemos. 233. No lo tenemos. Ahí está. De lujo. Bueno, pues queda bastante bien. O sea, el álbum queda bonito, ¿eh? No me podéis decir que el álbum no queda nada, nada mal. A mí me mola. Siempre, pues bueno. Yo antes, fijaos que yo era más de stickers que de cards. Pero últimamente soy muchísimo más fan de las cards que de los stickers. No quiere decir que no coleccione stickers. Que sí. Sabéis que pocas cosas no colecciono. Pero bueno. Que eso. Que ahora me molan bastante desde hace un tiempo muchísimo más las cards que los stickers. 53. 56. Y 58. Ahí está. Imbula. 59. Trejo. Y nada más del rayo. Pues muy bien. Rayo completado por hoy. ¿Vale? 276. 75. Y 76. Ahora ya por detrás. El 77. ¿Vale? El 84. 84. 85. 86. Y 87. Y la real nos queda tal que así. 84. 85. 86. ¿Vale? Que no me haya equivocado yo. Sabéis que hay veces que, bueno, pues me equivoco. ¿Vale? Intentaré que sea las menos veces posible. Pero ya sabéis que fail FC siempre aparece. Siempre, siempre. 301. Vamos ahí. 303. Vamos por aquí. Y 306. También por aquí. Y así nos queda el Sevilla. Fijaos que el álbum ya va cogiendo sustancia. Va quedando bien. Me gusta. Tenemos por aquí el 315. Que es Gonzalo Quedes. Del Valencia. Ahí está. Y del Valencia. Nothing else. 325. Masip. Ahí está. Masip. Buen portero. Está haciendo una muy buena temporada. La verdad que siempre en la liga no nos podemos quejar. Tenemos porterazos. Y vamos ya con el último equipo de las cartas base. Que es el Villarreal. No el 350. ¿Vale? Ahí está. Y bueno. Pues vamos con ello. 350 hemos dicho. 351. 357. Que va aquí. ¿Vale? Y ahora os enseño cómo queda el Villarreal de momento. La semana que viene seguramente el colocando cartas sea más amplio. Porque me dará tiempo a ordenar más cartas. Y bueno. Pues haremos un buen colocando cartas. Y el álbum va a ir quedando ya bastante, bastante tocho. 366. Sergi Roberto. El 73. Que va aquí. Ahora os enseño los ídolos. No os preocupéis. 73. El 75. No lo tenemos. Que va aquí. El 80. Va aquí. Que es el Cucho Hernández. Que el otro día dije Fernández. Se me fue la pinza. Ahí está. Este era Roger. Eso es. Y el 390. 90. Que va por aquí. El 94. 91. 92. 93. 94. Y ya está. ¿Vale? Y los ídolos. Vamos a ver cómo nos quedan de momento los ídolos. Dos en esta página. Cuatro en esta. Cuatro en esta. Tres en esta. Y en esta pues ya no hay ninguno. Porque vamos a colocar dos guantes de oro. En este caso son el 403. Todavía se siguen colocando por detrás. ¿Vale? Y el 405. Ya sabéis que son cuatro fuerzas cuatro y cinco guantes de oro que irán en esta página. Que ya tenemos pues cuatro en total. Nos faltan cinco. Seguimos con los diamantes. Ahí está. Que están muy chulas las cartas por cierto. Y solo vamos a colocar a Lucas de momento. Pues nada. Hombre. Tenemos por aquí a nuestro amigo Vinny. Ahí está. Vinny. Del Real Madrid. De los Bar Boys. El 429. De los Iron Man. Perfecto. Que es Morales. El 430 también. Casemiro. Y el 431. Pablitos Arabia del Sevilla. ¿Vale? Bueno. Ahí está. Tenemos cuatro. Y seguimos para adelante. Con los superhéroes. 436. Ahí está. 437. Y nada más. Estos son los tres superhéroes que tenemos de momento. Y ya sí que sí. Vamos con los supercracks. 447. 42. Y 3. 445. Y 2. 47. 49. Ahí está. Tenemos los dos primeros de la página 1. Por así decirlo. 453. Que es William Carballo. Ahí está. El 54 no lo tenemos. Y por último vamos a colocar la card invencible. Ahí está. Que es. Pues que va aquí. Que es la última de la página. Y ya tenemos 2 de 6 de estas cartas complicadas. ¿Vale? 60. 61. 62. 63. 64. Perfecto. 5. 6. Bueno. Pues nos faltan los 5 balones de oro. Y ya tenemos aquí la carta invencible. Y para adelante. Pues no tenemos mucho más. Ya sabéis. Que tenemos las ediciones limitadas. Pero de momento. No tenemos ninguna más. ¿Vale? Así que este ha sido el colgando cartas de hoy. Me quito las gafas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Yo creo que ha estado bastante bien. Hemos colocado un montón de cartas. No me podéis decir que no. Ha estado bastante, bastante guay. Entre ellas. Esa carta invencible. Ya sabéis. La semana que viene. Lunes, miércoles, viernes y sábado. Tendremos vídeo. Como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Un día más. Como siempre os digo. Recordad. Suscribiros. Que es muy importante. Dejar like. Y todo eso. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que será. Pues como he dicho. El lunes. Así que nada. Un saludo y. Adiós.